Todo parece indicar que Karol Sevilla está viviendo su mejor etapa musical y personal, pues ha iniciado con su gira Lumi Nova Tour y ya no oculta su noviazgo con Diego Monroy, siendo en una nueva entrevista donde Karol insinuó que su relación con Emilio Osorio fue tóxica, al destacar que su romance con el futbolista está libre de drama, pues ambos se entienden a la perfección y se apoyan mutuamente en sus respectivas carreras. Sí, estoy feliz viviendo una etapa muy diferente porque la verdad nunca había vivido algo así tan sano, tan tranquilo, nunca había vivido estar con una persona que me sumara tanto a mi vida y que diera tanto apoyo, el respeto a mi mundo y yo el suyo, porque también existe una gran admiración de parte de los dos, expuso Karol. Aunque la chica Disney también reconoció que sus trabajos impiden que pasen mucho tiempo juntos, los dos somos muy centrados en lo que queremos, ambos sabemos que nuestras carreras son muy importantes, obviamente nuestras vidas son muy parecidas, porque yo estoy viajando y él también va a partidos, a veces no podemos hablar, él se duerme temprano, él es todo fit y yo no tanto, somos como una dupla muy buena y nos apoyamos mucho, destacó Karol. Además recordemos que tras terminar su romance con Emilio, Romina, hermana del cantante, así como Leslie Gallardo, dieron a conocer que los intérpretes de coro de amor habían roto debido a que Karol se centraba mucho en su trabajo, no teniendo tiempo para Emilio, algo que la cantante acaba de confirmar, destacando que a pesar de que ha cambiado, la diferencia es que Diego entiende lo ocupada que a veces puede llegar a estar, en algún punto a veces sentía que mi vida como artista era mucho más importante que mi vida personal y perdía ese equilibrio, a veces le dedicaba mucho más tiempo en mi trabajo, a veces me sentía sola, perdida, me sentía mal, después encontré esto del equilibrio, compartió Karol.